¿Cuántos años, siglos de vida? Sí, hombre, yo creo que sí, porque se hacen en otros sitios. Hay ciudades, por ejemplo, en Angulema, en Francia, hay muchísimos murales. Hay ciudades que sí que tienen una rica historia de muralismo, pero bueno, Vitoria es, en ese sentido, con este proyecto, es pionera también por el tema de la participación, ¿no? Porque no es cuestión de que venga un artista y plasme su obra personal, sino que venga un artista, trabaje con la gente de aquí, para que los propios vecinos estén decorando su propio barrio, ¿no? Entonces, pues claro, luego la obra en sí cobra muchísimo más valor, la gente lo cuida más, lo quiere más, tiene como ha dicho Carlos, este en particular tiene todo que ver con Vitoria, porque está aquí en Vitoria y porque la gente que lo está pintando vive en Vitoria y entonces tiene esa característica, ¿no? De que la gente realmente es una obra colaborativa y participativa. Si te parece, subimos, hablamos con todos y que nos lo cuenten ellos mejor, porque ya no me entero. Porque yo tengo un lío de batallas. Yo, por cierto, me estoy mimetizando un poco de amarillo con el cuadro y me puedo quedar aquí de calcamonía. Pero bueno, Raquel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos un poquito, ven para aquí un poquito, porque yo quiero ver todo esto. ¿Qué estás haciendo tú aquí exactamente? Bueno, pues ahora mismo estoy haciendo el estampado de lo que va a ser la representación de una de las figuras y bueno, pues estoy dando una segunda capa por el tema de colores, que se queda un poco transparente y tal. Y vamos a apoyarnos aquí en la terraza de este mirador tan bonito. Y cuéntanos un poco tú por qué dijiste, oye, ¿cómo me voy a animar a hacer esto? Bueno, yo soy estudiante de ilustración y antes de hacer el proyecto final, pues tengo que pasar por una etapa de prácticas, evidentemente. Y bueno, pues me propusieron venir aquí a hacer el mural, me parece una buena idea y como tengo que hacer prácticas, pues qué mejor sitio que este, ¿no? Qué prácticas más exóticas, ¿no? O sea, ¿quién lo diría, no? No, es verdad, sí. ¿Y qué tal el grupo? ¿Qué tal con tus compañeros? Bien, bien. Somos un grupo muy majo, pues entre las brigadas, los voluntarios, luego el equipo, que somos los de prácticas y la dirección y tal, pues muy bien. Se está muy a gusto, hay buen ambiente y a practicar otra vez con la pintura. Como es lo mío, pues más de lo mismo. Oye, ¿y si te digo que me pintes un cuadro, cómo, qué tal? Un abstracto de esos que me gustan a mí. Yo es que, a ver, me gusta mucho pintar, lo que pasa que, bueno, a esta escala nunca he pintado, entonces me hace un poco cuesta arriba en ese sentido, pero todo es intentarlo, ¿no? Bueno, y yo por último, antes de darle el paso a mi compañerizasún, que creo que está por ahí abajo, me gustaría saber también qué tal con el jefecillo, con Carlos, ahora que no nos oye. Pongo cascarrabias, pero muy bien, muy bien. De momento llevamos todo muy bien, nos organizamos muy bien el tema del trabajo entre todos y lo que el jefe manda se hace. O sea que en ese sentido, si no nos quejamos no hay problema, todo bien, todo bien. ¿Cuándo empezasteis, por cierto? Pues bueno, nosotros empezamos más o menos hace un mes o así, estuvimos con 15 días de etapa teórica para ver un poco el tema de bocetaje, reunión de ideas, y luego ya pues estos 15 últimos días hemos empezado con el mural y nos quedan otras dos semanas más. Muy bien, y tenéis una gran fiesta la semana que viene, bueno, el jueves exactamente, y veremos a ver estos días lo que pasa con todo esto. Raquel, muchas gracias. Sigue dándole, que veo que te está mirando con mala cara ya porque has parado de trabajar, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, Raquel, yo le paso el testigo a Izaskun, esto parece la Torre de Babel. Izaskun, ¿estás por ahí? Izaskun, toma, toma el testigo. Ay, gracias, Javi. Pues nada, si yo aquí estoy, a ver, pasemos el micrófono por aquí. ¿Qué tal? Estoy con Sandra, ¿eh? Con Sandra y con Braima, de Guinea. De Guinea, sí. ¿Qué es la primera vez que coges un pincel y que no lo has soltado? Nunca, porque me encanta. Sí, pero a ti, no sé, ¿te había dado esto de pintar otra vez o nunca? Bueno, ese nunca lo pinté yo, pero me animé a pintar y lo vi ese, ese, ¿cómo se llama? Lo vi yo en el internet, entonces me punté y yo pensaba que yo dije yo desde el principio que nunca yo cogí un pincel, mi vida, ese es la primera vez, lo coge y pues me encanta, ya no quiero. Y vas a seguir pintando, me parece. Sí, voy a seguir pintando, simplemente que vamos a pedir más al ayuntamiento que nos das más trabajo. Pintar todas las fachadas del casco viejo. Sandra, que si a ti te gustaba esto del arte y de la pintura, ahora ya te apasiona después de haber colaborado en este mural. Sí, estoy haciendo un bachiller artístico y vinieron a clase a contarnos lo que iban a hacer y lo conté. ¿Qué ha pintado? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Ah, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues no sé, entre la gente, el ambiente que hay y poner bonito el casco pintando fachadas. Sí, como esta, pero que la estáis pintando enseguida porque lleváis nada, dos semanas más o menos. Dos semanas y esta. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado de pintar este mural? Para mí, primero, poner el dibujo con carboncillo, dibujarlo todo, cuadrarlo, porque teníamos en un folio el tamaño, pero ponerlo hasta este tamaño. Está bien, coordinados, comunicados, no sé si os conocíais antes. No. No, no, no. Una prueba para todos nosotros, ¿no? Sí. Además, aquí en las alturas no tienes vértigo, porque es un poquillo, ¿eh? Los primeros pisos parece que no es nada, pero ¿y arriba? Sí, ¿no? Yo sí, sí. ¿Qué? ¿Ya sabéis lo que habéis pintado cada uno? Yo sí. ¿Qué has pintado tú? Yo he pintado la lista y la tonta y los flores y las rosas. A ver, un momento. La lista y la tonta, pero ¿no era un hombre y una mujer? Bueno, yo no estoy de acuerdo con mis compañeras, ellos han dicho que es un hombre y yo han dicho que no. Pero a ver, ¿quién es la lista y quién es la tonta? ¿Es un hombre, es una mujer? Yo creo que es un hombre, el tramposo, es el tramposo, el que dice la tonta, es el tramposo. ¿Pero a ti te parece que es una mujer? Yo me parece totalmente que es una mujer. ¿Pero no será porque tú piensas que no hay hombre tramposo? Porque los hay, Sandra. Ahí sí, pero bueno, yo imagino que son tres mujeres, pero bueno. ¿Las mujeres que tenemos mucho peligro o qué pasa? No, no, no. Abby, ¿dónde estás? ¿Que terminamos aquí ayudándoles? Sí, sí, nos quedamos aquí. Sí, ¿no? Nos quedamos aquí, nos quedamos. Nos quedamos, adjudicado, que nos quedamos pintando porque queda poco, pero oye, una ayudita más, pues que vendrá bien, ¿no? Pues hala, a pintar.